En la cadena CERTA, hoy por hoy, con José Luis Astre. ¡Ay, si yo les dijera que de todo lo que tengo por delante esta semana, este ratito es el que más me preocupa! Son las 11 y 18 minutos de la mañana, las 10 y 18 en Canarias. Quizá el método más conocido entre los actores sea el Stanislavski, pero a nosotros nos va más, ya lo saben, el método Simplemente María y su gurú es María Barranco. Barranco, buenos días. Buenos días, José Luis Astre. Métete conmigo ya, y así ya lo tengo. No, te iba a decir Ángel, te iba a decir Ángel, pero no. No, hombre. Te veo como cambiada, Ángel. Sí, sí, estoy ligeramente cambiada. Te veo como de alta costura, Astre. Ay. Jariño, te cuento, te cuento. ¿Qué pasa? A ver. Que no, que el método Stanislavski. ¿Qué le pasa al método Stanislavski? Yo no soy de método, lo respeto. Porque esto consiste en meterse mucho en la piel de aquel al que vas a interpretar. Para sufrir y tal, y yo te iba a preguntar si tú ayer utilizaste el método Stanislavski. Pero a la fuerza, a la fuerza, María, a la fuerza. Te cuento una cosa. En la vida solo tenemos que sufrir cuando nacemos, que nos da un cachetazo en el culo y uno llora. Pero después yo soy partidaria de que nos envuelva entre algodones y vamos, que no tener ni un roce en la vida. Además, a los actores nos pagan por mentir. Si tú mientes bien, te pagan mejor. O sea, que no hay que sufrir para nada. Para eso se interpreta. Oye, ¿tú eres de Stanislavski o no? Yo nada, cariño, no soy nada de método para nada. No soy metódica. Es más, te voy a contar una cosa. ¿Tú sabes de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué va hoy la lección? A ver. No, de lección nada. Esto es una realidad y esto es una verdad como un templo. A ver, a ver. La resaca, José Luis. Ah, pero ahí sí que interesa el método Stanislavski a veces. Mira, la resaca, no te hablo solamente ya de la resaca, que estos días se nos va la mano con una copita de más. Te hablo de la resaca ya de la comida, de, yo qué sé, de todo. Bueno, es que empieza ya la Navidad, que empieza en octubre, empiezan a sacar los turrones, una cava de la lotería. Que, por cierto, el otro día no pude venir a la lotería y yo tenía un chiste de la lotería, te lo cuento. A ver, hombre, si ya lo tenías preparado y demás, sería una lástima que se quedara por contar. Sí, como todavía queda la del niño, queda la lotería por delante. Pues mira, una que le toca la lotería y sale y le dice al marido, Manolo, Manolo, 40 millones de euros en la lotería, ole con ole y ole. Y dice Manolo, bien, bien, bien. Y en esto, que pasa un camión, ¡bumba! Y se lo lleva por delante. Y dice ella, no, si cuando se está de racha, se está de racha. María, hombre, María. Se me están, un aplauso, por favor, se me están riendo. Sí, bueno, hay risas divididas, hay división de risas. Háblame de resacas, a ver. No, 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 que cariño, es que aquí, como en este país, somos tan apretados. Aquí no sabemos echar una gotita de chanel, aquí nos echamos el tarro. Y así nos va, así nos va. A ver, resacas, tenemos, por ejemplo, ¿qué decirte? ¿Resaca de Nochevieja? Sí. ¿Resaca de Reyes? Ay, sí, mira, si yo pudiera ya me pondría a hacer vida sana y una, yo qué sé, frutita, ¿no? Pero también es más aburrido, ¿no? Bueno, sí. Es muy aburrido. Pero es que, claro, nosotros estamos rodeados, primero, estamos rodeados de bares. Este es un sitio, nosotros somos muy de alternar y muy de socializarnos. Y te cuento, después en este país siempre, bueno, se ha potenciado lo de beber. Acuérdate, mira, había un anuncio de la Navidad que no era un árbol de Navidad colgado de bola. Era un árbol colgado de una botella de vino, una botella de vermouth, una botella de cava, una botella de ginebra. Incluso había un spot de una, de una ginebra, que era un conductor que iba por la carretera y era una foto, ¿eh? Y decía el spot, cumpla con su beber. Y era un anuncio de ginebra. Es que hemos encontrado un anuncio de aquellos en los que decían que para conducir venía bien tomar una copita de anís. Mira. Cuando el invierno se hace más duro, es el momento de pensar en las cadenas. Solamente las cadenas dan confianza y seguridad de beber un buen anís. Las cadenas, el anís del invierno y de todo el año. Anís, las cadenas. Suena como un consejo de la DGT esto. Totalmente. Es que mira, ahora afortunadamente está todo más controlado y ahora nos para la policía, la Guardia Civil, para que soplemos, para hacernos un control. Por suerte. Pero es que antes parecía que te paraban para que soplaras. Antes al revés. Es que antes al revés. Mira, mis recuerdos de niña, que son muy buenos, pero a mí me gustaba mucho ir a la playa y me encantaba bañarme. ¿Y sabes por qué? Porque mi madre de la salida me esperaba con la toalla y mientras me envolvía me daba una copita de Málaga Virgen para que me abriga el apetito. Eso se hacía mucho antes. Eso se hacía mucho antes. Con lo cual, ahí ya me viene a mí, ¿sabes? Mi cosa, mi gusto por esto. Pero claro, yo soñaba con ir a la playa, pero no por el baño, por lo otro. Por lo que había después. ¿Y ahora qué bebes? Ya, el Málaga Virgen me quite, me quite. Ahora estás en otra fase, digamos. Estoy, estoy muy, yo soy muy cervecera, soy muy, en eso soy prima, hermana del gran Enrique San Francisco. Ahora me tomo mi cervecita, tiene que ser con una aceitunita, con un poquito de salchichón de Málaga. Hacia palo seco, como que no apetece, ¿no? Uy, bueno, ¿tú no te has pasado salir fuera, por ejemplo, yo en Londres, tomarme una cerveza sin nada y encima con más grados y salir que no podía ni caminar? O sea que... Al margen de la estación, al margen de... porque el tiempo también lo da, ¿eh? El tiempo también lo da. Pero mira, hablando de las cervezas, estábamos un día rodando un capítulo de La Mujer de tu Vida con el director José Luis García Sánchez y estaba rodando, porque he tenido la suerte de rodar bastantes veces con el gran Paco Raval. Y le digo, bueno, una, una y media, digo, Paco, Paco, nos tomamos una cervecita. Y dice, Paco, no, yo no puedo tomar cerveza. No, no, me lo ha prohibido el médico. Digo, ah, no. Digo, bueno, pues, dice, no, no, yo solo puedo tomar vino blanco o whisky. Sí, pero cerveza no. Bueno, pues después me enteré con el tiempo que me dijo Asunción Balaguer. No, no, el médico lo ha dicho. O que se puede tomar o una copita de vino blanco o una copita de whisky. Fíjate cómo la había interpretado. Bueno, pero tú escuchas una cosa y luego haces lo que te parece. Porque en el mundo de los actores, ahora que hablabas de Paco Raval y demás, el tópico dice que en el mundo farandulero se bebe bien. Bueno, mira, mira, esto es verdad. Vamos a desmontar un mito. Vamos a desmontar un mito. Dime ahora que solo se bebe agua. Oye, no, 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 pero perdona, ¿qué me cuentas del mundo periodismo? Perdona, no, paso palabra. Exacto. ¿Qué me cuentas del mundo negocio? Pues mira, te cuento que creo que hay más tópico que realidad. ¿Por qué? Porque se dicen unas cosas que luego, bueno, cada uno es cada uno, ahí tiene razón. Tú no ves, tú no ves las reuniones estas de negocio que empieza la comida dos y media o tres y son las ocho de la tarde. Bueno, claro, es que si la reunión es en el restaurante a la hora de comer, pues yo qué sé, una cosa te lleva a otra. Mira, te cuento, había una discoteca. Bueno, fíjate, ¿te acuerdas? Sí. Que la noche que le censuraron, Mariano Rajoy se fue a un restaurante y aquella sobremesa se alargó y se alargó. Y no había manera de encontrarlo, además. Bueno, una reunión de negocios. Estaba como fugado. Estaba allí, refugiado en el restaurante, sin querer saber lo que estaba pasando. Fugado, fugado. Mira, había una discoteca mítica en Madrid que se llamaba Bocacho. Porque lo normal, o sea, hombre, la mítica Bocacho. Hombre, por favor, por favor. Cuando los actores hacen una función, jo, sales con una adrenalina, sales cargadísimo. Y lo normal es que después, también depende la edad, ¿no? Pero lo normal es que después te vayas a cenar y te vayas a tomar su copa. Y ahí estaba una mesa de la gran María Esquerino, que era la mesa de María Esquerino. Y ella siempre estaba allí. Era parte de Atrezo. Y se contaba que primero estaba María Esquerino y después se construyó Bocacho. Fíjate tú, lo que ella lo frecuentía. Ahora que decías el Atrezo, y por seguir con los mitos del mundo de la farándula, ya que has venido aquí a desmontar esos mitos. Sí, cuéntame. La alfombra roja. Sí. ¿Se bebe o las copas que hay allí son todas mentiras? No, no, no. Esto, bueno, después, tú has pasado por la alfombra roja, tienes que pasar con dignidad, ¿no? Yo es que no he pasado nunca por la alfombra roja, querida Barranca. Ya te voy a invitar, ya te voy a invitar un día que vayas de pareja mía. No, lo que pasa es que después, cuando, claro, ya está la entrega esa de premios y tal, cada uno hay sus fiestas privadas y cada uno, pues ya sí que, pero ya te has hecho la alfombra roja. O sea, en todos los lados se cuecenaba. Te diré que en el gran Hollywood, en Los Ángeles, porque aquí somos más esos de bares y tal, pero no, allí son todos muy guapos y de vida sana. Pero después, de puertas para adentro, y no te quiero decir ningún hombre. Sí. Ningún, hoy ningún hombre, no, ningún nombre. Nombres, sí. Hoy, ¿cómo soy? Pero hombres habrá también que me pudieras decir. Hombres y mujeres, que las he visto yo un poco mamaditas y mamaditos, pero no te voy a decir ni nombres ni apellidos. Ni pistas tampoco, ¿no? Ni pistas. Pero te hablando de la resaca y de la altura y de lo apretado que somos aquí, José Luis, te cuento, también llega el verano, ¿no? Y ahora 40 metidos en un apartamento y por narices de las 24 horas del día, 28 en la playa. Todo el mundo quemado. Pescado, no, pescadito por un tubo. Las paellas, tú que eres valenciano. Y venga, total, que al final pasan las vacaciones y una se tiene que tomar unas vacaciones para recuperarse de las vacaciones. Y después te cuento otra cosa que me da resaca y que me pone de los nervios, porque todo lo que sube, que sepas que baja. Pero lo que me pone de los nervios es la canción del verano, que la odias, que te salen salpullidos y lo peor es que sigues cantándola, ¿o no? Depende de la canción y depende mucho del verano. Canción del verano mítica, dime una. Hombre, pues, ¿cuál te voy a decir? Ángels Barceló, que nos estarás escuchando desde tu retiro. No creo que Ángels nos esté escuchando porque está de vacaciones. Bueno, está siempre escuchando. En este programa, que es el tuyo, ha sonado ya la barbacoa. Te diré que tampoco sé muy bien cómo me has hecho el giro para empezar hablándome de un vinito y acabar con la barbacoa. Con la barbacoa. Sí, te voy a contar una cosa mítica también. A ver. Que Georgie Dan fue vecino mío. Pero bueno. ¿Cómo lo ves? Sí. Pero ¿y cómo es? ¿Cómo era tener a Georgie Dan? Yo vi a la calle Olimpo, donde va a vivir una actriz en las 10 de Olimpo. Hombre, por favor. Y entonces, pero nunca lo vi. Pero me dijeron, al final... Pero ¿y cómo sabes que era vecino si no lo viste? Pues porque me lo decían los otros vecinos. Bueno, como si te hubieran dicho que tu vecino era Felipe González. ¿Cómo lo sabes eso? No, pero te digo una cosa. No, no, porque me lo dijeron. Pero yo siempre miraba para ese sitio y nunca salió Georgie. Pues eso te estoy diciendo. Pero que te juro que es de buena tinta. Me lo han dicho unas fuentes. Bueno, entonces, del verano, pues mira, vamos a hablar de... Ya que me has puesto sobre la pista del verano, quieres hablar de, según los papeles que tú misma me has traído, otra cosa es que los estés siguiendo o no, de los amores del verano. No, vas dando unos saltos, María, que yo he decidido dejar de seguirte. De los amores del verano me quieres hablar. Los amores del verano... Lo que no sé es lo que me quieres decir. No, mira, los amores del verano, todo lo que sea para un ratito yo creo que está muy bien, ¿no? Lo mucho cansa. Es que soy muy romántico, ¿eh? Tú eres muy romántico. No, yo ya no sé cómo soy. Yo ya soy una mujer que no sé, ni siento ni padezco. Yo creo que lo peor es, no cuando el amor, sino el desamor. Porque siempre hay uno que sufre. Ah, no, no, no. A uno que sufre. No, 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 no. A uno que sufre. No, 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 no. Ah, bueno. Uno que sufre y otro que se alegra. Pero ya está bien de que siempre contés las historias de amor que acaban mal. Hay historias de amor que acaban bien. Bueno, sí, pero te quiero decir que cuando una le toma manía a otro porque ya está harto de él, que te salen salpullillos en la piel y también, pues eso te digo también que también cansa. También es una resaca. Lo que yo te hablo es que todos los temas que yo te diga, todos son resacas. Sí. Resaca. Y la resaca, todo produce lo mismo. ¿Nos están hablando? No. Eso es que las puertas por el COVID están abiertas y entonces cuando entra alguien al control, pues se oye. Claro, pues eso, cariño mío. Justo, justo cuando estabas hablando del amor, el control se ha llenado de gente. Sí, porque... ¿Tú crees que es casualidad? Uy, ¿quién está entrando ahora? Pues está entrando Miguel Ángel Campos, que es nuestro compañero de tribunales, que viene a saludarte, porque es un gran admirador tuyo. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Encantado, María. Vale. Pues nada, ahora sí que efectivamente hemos perdido el punto del guión. Totalmente, yo ya estoy perdida. ¿Quieres que nos vayamos con una canción que no sé si has escogido tú, pero en todo caso me parece que es maravillosa? Ah, que es bonita. ¿Brindamos? Venga, vamos a brindar. Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar con un sonrito de champán, brindando por el nuevo amor. Sí, me la sé, pero no la voy a cantar. Porque esta canción debe tener también unos cuantos años. Sí, pero es mítica. Es mítiquísima. Oye, ¿ya me vas a echar? No te voy a echar porque tú, desde aquella mañana que compartimos en Puerto Llano, y tampoco vamos a entrar en detalles. No vamos a entrar. Estamos ya unidos. Para siempre. Para siempre, María Barranco. Para siempre. He superado una sección contigo con la puerta abierta y sin tener ni idea de por dónde íbamos en el guión. Uy, y lo bien que lo hemos pasado. Y lo bien que lo pasemos, papá. Venga, vamos a brindar. Barranco. Hasta dentro de dos semanas, simplemente María. Adiós. Gracias. Cuando te besé de tu mirar, yo me enamoré con un saldito de champán, brindando por el nuevo amor, la suave luz de aquel rincón, hizo latir mi corazón. Hoy por hoy, con José Luis Sástil.